¡Hola, Lescreeners! ¡Feliz día del libro! ¡Feliz San Jordi! Y volvemos otro año más con un vídeo que no va ni de series ni de películas, sino sobre libros porque aquí nos encanta muchísimo muchísimo, porque muchísimo la literatura No sé si os acordáis de aquel vídeo de 2020 donde hablaba sobre los libros más curiosos de mi pequeña biblioteca que es muy modesta, la verdad comparado con otras pero bueno, yo soy muy feliz con ella pues este vídeo va a ser como una especie de secuela solo que en lugar de hablar de los libros más curiosos de mi catálogo hablaré de los libros más bonitos que tengo en mi estate Un orgullo de colección para mí Se dice que no hay que juzgar a un libro por su portada, ni por su aspecto, ni nada pero todo se ha dicho en tiempos donde existe lo digital donde lo digital se está comiendo a las versiones impresas y físicas y tal la verdad es que cada vez la edición, o sea, hay que currársela muchísimo más y se ha notado muchísimo y personalmente yo que soy ávila lectora del género young adult sobre todo de fantasía pues es un lujo y es que entras en una librería y es que las novelas te entran por los ojos por los ojos o sea, hay muchos libros que me entran por los títulos si los veo en internet o así pero también por las portadas por el diseño, por todo entonces es muy difícil no acabar comprando un libro en físico porque es que dices que es precioso, por favor claro, eso ha derivado en que actualmente yo sea más coleccionista de libros que lectora puestos a sincerarnos pero no pasa nada o sea, todo es cuestión de ponerse poco a poco voy poniéndome al día con mis lecturas poco a poco, muy poco a poco pero lo importante es que yo lo intento no sé si os acordáis de que en el vídeo anterior ese que os dejaré por aquí arriba mencioné algunos libros que en ese momento no tenía a mano pero esta vez sí los tengo aquí o sea, me los traje de Pamplona a Logroño y os los voy a enseñar uno era el de Curiosidades de la Historia del Ministerio del Tiempo de Spasacalpe este lo escribió además una amiga mía en colaboración con sus amigas que tenían un blog dedicado al Ministerio del Tiempo y contaban curiosidades sobre la historia entonces es un libro que también pues entra en este vídeo naturalmente hay muchos libros que voy a omitir porque ya salieron en el vídeo anterior y tampoco es cuestión de repetir pero sí, o sea entrarían aquí cosas como los cómics de The Sandman el libro ese de leyendas y cuentos de Japón que os enseñé hay muchos libros muy bonitos que salieron en este vídeo y que también serían dignos de este pero naturalmente tengo aquí un porrón de libros se ha vaciado casi toda mi estantería y no es cuestión de enseñarlos todos entonces bueno este tendría que haber salido realmente en el vídeo anterior porque es de curiosidades pero en ese momento no lo pude enseñar porque no lo tenía a mano ahora sí y aquí lo tenéis y es eso o sea, te viene así con estas ediciones te cuentan los datos los capítulos de la serie y va por épocas o sea, aquí estamos por ejemplo en la edad media con el efecto espejo pues no lo vais a poder leer lo cual también o sea, esto es un buen sistema anti-spoiler la verdad luego otros dos libros que además de curiosos son preciosos si es que la edición me flipa y también están a cargo de la editorial de esta amiga mía o sea, ella escribió el libro del misterio del tiempo pero luego abrió su propia editorial y entonces colaboró con una compañera de ese mismo libro para traernos estos dos libracos sobre la historia de Outlander y me gusta mucho porque para mí fue una excusa perfecta para empezar la serie o sea, es que está estructurada de una forma que es increíble esta es sobre la temporada 1 y cada capítulo del libro lo que te hace es o sea, te hace como un breve resumen del capítulo de la serie en cuestión por ejemplo el capítulo 1 de este libro va sobre el capítulo 1 de la serie pero lo que te cuenta son las curiosidades todos los easter eggs históricos y culturales que aparecen en ese episodio en cuestión por eso si eres un fan de Outlander me acergo este libro es como muy imprescindible porque además te viene con detallazos y con ilustraciones o sea, por ejemplo el capítulo 1 Sassenach aquí te habla te introduce un poco de contexto histórico te habla de Escocia de cómo eran las lunas de miel de la noche de Samhain y es que eso te viene con estas ilustraciones que son maravillosas y es que es una documentación histórica alucinante este está editado por cierto la editorial es Huevo Cósmico este está íntegramente editado por Huevo Cósmico entonces vais a apreciar que la edición es un poquito diferente el papel es más bien blanco un poquito más como plastificado y luego esa editorial de mi amiga Patri te saludo se unió a libros.com y sacaron el segundo volumen sobre la temporada 2 que ya ves como es una edición un poquito más cortita más como de libro de bolsillo y el papel también cambia es como más amarillento más papel que plástico así pero te viene con estas ilustraciones y bueno o sea las ilustraciones ya son en blanco y negro pero es es maravilloso y de verdad si sois fans de Outlander estos los tenéis que tener además que son preciosos es que son maravillosos en fin este paréntesis que era una especie de paréntesis introducción pues ya está ya pasó ahora sigamos con más libros naturalmente en este vídeo no podía faltar la edición ilustrada de Doom por el 25º aniversario esta es una gran diferencia que vais a ver con respecto al libro anterior aquí sí que van a aparecer libros que tienen adaptaciones así que no nos desviamos realmente del tema cinéfilo y seriéfilo ya se ha enseñado el ministerio del tiempo Outlander y ahora toca Doom y este libro la verdad es que es una pasada bueno yo la verdad es que ya lo he manoseado tanto me lo llevé de viaje encima y cuando te llevas un libro de viaje puedes asegurar de que el pobre va a sufrir mucho en tus manos porque entre la mochila la maleta que si lo manesea que si lo llevas a la playa que si lo llevas a la piscina donde hay mucha humedad pues el libro sufre en este caso solamente he sufrido el chalequito este que además a partir de ahora yo lo que hago es quitárselo a los libros mientras los estoy leyendo y luego se los vuelvo a poner porque lo cierto es que cada vez que paso por una librería y veo una edición nueva de este libro me entra de envidia y me entran ganas de cogerle esto y cambiársela por la mía para que esté todo todo nuevecito pero no esto es lo que me ha tocado vivir y como digo esta edición lo que tiene de chulo es que es ilustrada ya ve vamos a ver alguna imagen mira aquí tenemos a Paul son doce ilustraciones a color del artista Sam Weber entonces para mí es uno de los libros más bonitos que tengo una de las ediciones geniales si sois fans de Dune esta edición es muy chula y creo que la traducción está bien cuidada y tal a ver el libro lo cierto es que no me motivó mucho de hecho yo soy pro película en este caso más por encima del libro y tal porque es muy densito y Frank Herbert bueno ya lo he dicho en la crítica escrita en la crítica escrita y tal que no me parece que sea un narrador excelente me parece que sí que es buen escritor y que tiene buenas ideas y sabe plasmarlas pero como narrador no 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 lo compro sorry eso sí como la inventiva es genial bueno tienes también este plano del desierto que siempre viene bien porque además se mueven muchísimo en este libro pero es una barbaridad todo lo que se mueven mucho más que en la películas siguiente adaptación bueno siguiente libro con adaptación sería Maldita que tiene una serie en Netflix yo el libro tenía muchísimas ganas de leerlo porque quería estar preparadísima para la serie así que me lo compré y lo leí y lo cierto es que no me enganchó mucho o sea me costó engancharme me enganché más cuando llegaba a la mitad y así pero lo que es incuestionable es que es un libro muy muy de Frank Miller o sea Thomas Webber el escritor me parece flojito pero lo que son las ilustraciones tiene estas ilustraciones estos dibujos así como muy raros y muy curiosos y también podemos ver a Mimue con Arlene el libro es chulo está muy guay me encantan los colores me encanta el diseño y todo la historia un poquito floja podría estar mejor pero yo lo dicho me enganché me acabo enganchando y sufro por la cancelación así que espero tener una segunda parte del libro aunque sea quiero presentaros una de las joyas de la corona bueno tengo varias o sea no sé si conocéis la colección ilustrada de clásicos ilustrados que ha sacado Alma Editorial yo me estoy o sea desviviendo con ella me hago con cada libro para poder leérmelo aquí está mi ejemplar de rojo y negro de la ópera rock esta y dije joder es que la historia me llama mucho las canciones me han gustado quiero leerme la novela pues me hice con la edición de Alma que está ilustrada y este es el tipo de ilustraciones que tienen que no sé si se aprecia aquí en cámara pero el libro aquí se ve rojito mientras todo lo demás está en negro y eso es genial porque juega todo el rato con esos contrastes rojo y negro otro libro que tengo de la misma colección es el jugador de Dostoyevsky a ver yo el libro de Dostoyevsky que quiero de esta colección Escriben y Castigo que es mi novela rusa favorita y de Dostoyevsky la que más pero es que vi el jugador y la verdad es que me llamo mucho la sinopsis y además me era muy caro y bueno y la ilustración pues lo mismo o sea tal que así y dije pues me lo voy a coger luego no podía faltar ni a fan por el coleccionismo de cuentos y de poemas aquí tenemos una edición de la misma colección de los cuentos de Hans Christian Andersen y aquí tenemos El cuervo de Edgar Allan Poe es que mira o sea hasta ya abriéndolo te lo comes te lo comes no de esas y es que te vienen así esta era Sirenita la vendedora de fósforos es que son maravillosos yo yo alucino y lo bueno que tiene la del cuervo lo puedes leer así es una pasada de verdad ay me desvivo con lo que me encanta a mí este poema y los cuervos y todo o sea es que esto para mí es un más pero de campeonato estos dos libros son nuevos en mi estantería los he adquirido en Escocia los dos este es un bestiario tomando referencias desde 1710 aunque en realidad la edición me chiva por aquí que esto es de 2015 el primero no 2018 o sea se publicó en la primera edición en 2015 y luego en 2018 pero están basadas en investigaciones y diseños y dibujos pues del siglo XVIII y como a mí me encantan estas cosas y me encanta coleccionar bestiarios y cosas antiguas todo lo que tú me cuentes pues ay que yo me hago con esto por supuesto o sea también así las ilustraciones y las leyes o sea es que hasta la tipografía mola un montón está en inglés así que a ver hay las dificultades leyendo pero que mira o sea ya podría ser el libro de animales fantásticos así un poco más y es que con los datos está súper súper chulo y este de Unkind Raven o sea me encanta porque tiene así como un aspecto gótico clásico tiene así como este deje de librito decimonónico de vez en cuando pues te viene también con ilustraciones y tal es que o sea me encanta como los británicos cuidan estas ediciones de verdad y es que además esto para llevarte en la maleta es un lujo que es otra de las razones por las que me lo compré porque yo quería cosas que hablasen como un poco de folclore de cultura así británica porque a mí esto me fascina y yo para mis investigaciones pues esto me viene muy bien y haz que que me lo lleve seguimos yo no sé si sois fans de las ediciones de segunda mano o de los clásicos y tal pero yo aquí tengo otros o sea este es bueno aquí se aprecia cuentos de navidad uno y este es aunque está al revés y este es el conde lucanor y estos los he adquirido justo debajo de mi casa a precio pues de tres euros cada uno que me parecen fascinantes tienen ese eje de librito antiguo que me encanta y que en una estantería pues queda bien te entra por los ojos como digo y eso o sea ediciones así como de otro siglo claramente esto no está editado en el siglo XXI pero a mí me encanta tener estas ediciones porque no sé como que que le da una pil histórico muy chulo vuelvo a mencionar a mi querida amiga Patrick con su editorial de huevo cósmico en asociación a libros.com porque yo financié además de los libros de Outlander fui esto mecenas del segundo libro y además lo compré en un pack por eso los tengo también fui mecenas de este libro Las brujas que desaparecen historias reales sobre la brujería en Nueva Inglaterra y sus terroríficos juicios y es una pasada es que de verdad Patriate es unas ediciones que que me entran por los ojos voy voy a encender un poquito esto que se está ocurriendo ahí el ambiente que no que cosa chunga vienen así como ediciones con clases destacadas y como te viene la información es que es bastante asequible y además te lo cuenta de una forma como muy narrada y te vienen también ilustraciones así y tal y es que mira entra por los ojos totalmente pero es que totalmente y como te ponen las cosas y tal o sea es que sí sí esta es la clase de libros que uno quiere tener en físico y además todo lo que cuenta es súper interesante yo también os recomiendo lo mismo si os gustan las cosas así de brujería historias reales y tal este este te mola hablaba antes de The Sandman y naturalmente yo tengo muchísimos cómics de The Sandman quizá el más especial es el del vídeo este el de Shakespeare que os enseñé pues ahí pero también este año pues bueno este año o el año pasado adquirí también esta edición de Obertura y es que simplemente quiero que veáis como de revolucionario es este cómic en cuanto a diseño y tal a ver estos son las nuevas ediciones estoy segura de que los primeros números no eran así para nada de hecho tengo imágenes de Instagram y tal que me salen en blanco y negro y así o sea que realmente estos diseños de The Sandman son bastante actuales muy modernos y tal pero es que es una pasada el collage que te montan aquí y no sé o sea cualquier cómic de The Sandman podría entrar en este vídeo porque realmente son una pasada wow sigamos con más libros o más historias con adaptación en este caso nos vamos por el guionismo porque aunque las películas pues estén a la vida lo que no se puede dudar es que el diseño de los guiones en el libro son maravillosos edición por Mina Lima que desgraciadamente pues ya en la tercera película no la tendremos y me parece que es un error o sea hay tiempo hasta junio para sacar una edición que sea preciosa hecha por Mina Lima así que por favor Warner Bros ponte las pilas porque yo quiero tener los tres guiones en la misma edición por favor o sea que a mí no me gustan los libros que te sacan el póster de la película como portada me parecen horribles por favor ¿qué forma de vender es esa? pues no y es que o sea el libro mira cómo es de verdad que es una pasada me encanta cómo es el marco todo y todo y guay que sí este libro lo escribió mi profesora de escritura creativa del taller de escritoras extraordinarias Rachel Bells y realmente es un manual es un manual porque lo saco aquí número uno es un manual que es muy chulo es también como muy bonito muy de bolsillo muy asequible y me encanta cómo es por dentro o sea por fuera está muy bien pero por dentro está mejor además viene dedicadito y todo es que mirad qué páginas es que me encanta es una obra de arte realmente así es como te puedes estudiar un libro con total comodidad más libros pues aquí tengo más colecciones de cuentos yo coleccionista este es de Edelvives así que naturalmente el nivel es muy alto cuento historias de fantasmas de Japón ilustrado por Benjamin Lacombe y es que aquí en cualquier página que abra va a salir algo bonito eso lo tengo por claro porque mirad cómo es qué imágenes con ese esa lírica ¿no? esa belleza tan propia de las cosas asiáticas y a mí me fascina este es un libro maravilloso no sé cómo te vienen los títulos o sea Edelvives nunca decepciona en este sentido los álbumes ilustrados en general son pasadas y además este lomo es de tela y este ya es nudito y es tela para hacer ASMR y todo viene bien y luego pues tenemos este el de Alexander Afanasiev el pájaro de fuego y otros cuentos rusos y con las ilustraciones de Iván Bilibin qué curioso nombre tiene un toque así como muy medieval y esto pues relacionado con la cultura rusa pues nunca deja de fascinarme ¿no? y aquí tiene cuentos pues de la tradición rusa o sea que podéis ver que mi catálogo de cuentos del mundo se ha ido ampliando estos últimos dos años el año pasado tengo así como una obsesión por las leyendas rusas por culpa de you know del Grishaverso el sombra y hueso y todo eso y entonces vi el pájaro de fuego lo relacioné con el tercer libro de la saga de la trilogía el principal y dije pues es que yo quiero saber más de esta cultura rusa que me ha que me ha descubierto Lig Bardugo y quiero pues leer más sobre Rusia así que este libro es genial o sea es un recopilador de cuentos rollo hermano Green pero de Rusia y además es de la misma época más o menos 19 o sea aquí todos los autores se pusieron a toque en todos los países para recopilar sus cuentos hablando del Grishaverso no pueden faltar estos dos libros a ver las ediciones de sombra y huesos es de cuervos y tal pues sí molan mucho pero yo aquí no quiero sacar solo libros que me entren por las portadas porque entonces podría sacar literalmente todos los libros que tengo en la estantería y no es plan esta es la colección de los libros más bonitos de mi estantería y estos dos es que por fuera son muy interesantes pero es que por dentro son mejores todavía empecemos con este las vidas de los santos que además sale en la serie o sea tiene el mismo diseño tal cual y tiene esta grafía así como rascada y mola mondogollón lo que te cuenta es que hace las historias de todos los santos y te viene siempre con una ilustración entonces es muy guay y luego tiene un detalle maravilloso que es que la propia autora sale escribiendo este libro y ese me parece como el mejor detalle de todos los que tiene y este el grisaberso pues es una serie de cuentos y relatos ambientados en el grisaberso son como leyendas y tal de todas partes de todos los países que aparecen Ravka Kertz Ketterdam sí todo esto y lo guay que tiene es que mira para empezar la tipografía se hace la tipografía es de colores usa dos colores principales el rojo que lo vemos aquí y el azul y otra cosa muy guay que tiene es este marco que vemos aquí en la página bueno empieza siempre cada relato con nada con el dibujo mínimo y conforme va a hacer el relato se va llenando de más detalles y se va llenando hasta que cubre toda la página y aparece la ilustración que es muy guay o sea es que es fascinante y así con todos se va llenando se va llenando se va llenando y tal y me parece un diseño muy original o sea que fantasía se llama el lenguaje de las espinas por cierto relatos nocturnos y magia oscura y también forma parte del Grishaverso de hecho a mi me encantaría mucho que Netflix hiciera también algo con esto después de la serie con una especie de spin off y tal y sacase una miniserie con todos estos relatos y estas historias porque de verdad que son muy guays o sea sabes que es un libro del Grishaverso simplemente por la tipografía que utiliza ya estoy acabando lo prometo este es el último libro que voy a compartir que es el de la enciclopedia de memorias de Idun este lo tenéis que conocer muy bien ya lo saqué en el vídeo de memorias de Idun y simplemente es maravilloso es en mi niño me encanta incluso más que la edición de los libros en sí primero por ese aspecto así como de la enciclopedia que tiene y todos los simbolitos que utiliza y los colores y luego también naturalmente pues te viene con ilustraciones o sea sí sí el secreto para tener libros bonitos en la estantería que tengan algún tipo de ilustración o cosa rara en el diseño pero es que de verdad que me parece increíble simplemente mis 10ers esta es la clase de libro que cualquier Idunita necesita en su armario en su estantería otra vez perdón pues ya está estos son los libros más bonitos que yo tengo en mi estantería de aquí de Logroño porque luego en Pamplona también tengo no os creáis pero no voy a sacar más o sea ya me he excedido de tiempo quisiera saber cuáles son los libros más bonitos que tenéis vosotros en vuestra estantería si tenéis alguno de los míos hacedmelo saber si os encantaría comprarlos pues os he ido dejando la información de todos y cada uno de ellos por aquí mismo en este vídeo puede que también los tengáis en el cajón desastre y ya está y yo me despido aquí y eso celebrando San Jordi con el día del libro y etcétera y friendly reminder de que estamos haciendo un reto del reto cinefilo del PES que todavía tenéis unos días más para completarlo se trata de ver una película que contenga una librería o sea aparece una librería en un momento dado en esa película puede ser importante puede ser más de paso la cuestión es que aparezca una librería y si cumplís ese reto con el hashtag reto cinefilo AS22 nos mencionáis por aquí o por Twitter pues entráis podéis entrar en el sorteo y ahora sí que lo voy a cubrir lo puedo confirmar porque lo teníamos en duda no sabíamos si íbamos a hacer sorteo pero como es el día del libro y hay que hacer algo especial pues lo que sorteamos es esta postal de animales fantásticos hecha por MinaLima sacada de la tienda de MinaLima en Londres o sea es sí es imitación pero es original o sea viene de Londres viene de la tienda de la diseñadora de estos increíbles diseños o sea tenemos que hablar de animales fantásticos voy a hablar de animales fantásticos no os preocupéis tengo muchísimas cosas que decir de los secretos de Dumbledore y de la saga en general pero lo que es innegable es que esto esto va en oro de hecho es dorado y el sobre también así que nada como dato pues nos vemos en el siguiente vídeo y seguidos pendientes de todo lo que os trabamos me he tomado mis vacaciones que nunca son demasiado largas pero ya vuelvo cargada de energía y de todo así que chaito